Esta mañana tuve la oportunidad de dialogar con el presidente de la República Popular China, con el presidente Xi Jinping, y nosotros estamos esperando dos millones de vacunas de Sinovac que deben estar en el país para el 7 de marzo. Eso, por supuesto, con los otros lotes significará una aceleración muy importante, y en la medida que trabajemos coordinadamente sé que eso traerá grandes efectos y beneficios para nuestro país.